Entonces ocupaban cuatro personas para levantar un blog, entonces nosotros lo que hicimos fue como que ese sentimiento de cómo podemos facilitarle a una persona, a un constructor, que son muy pocamente tomados en cuenta el movimiento de dichos blogs y si es una persona sola que lo está haciendo. Un blog más liviano que los tradicionales, pero que sea a la vez amigable con el ambiente, fue la ingeniosa idea de Carole y sus compañeros para crear el Green Block, un blog de construcción hecho con granza de arroz. Estos jóvenes estudian la carrera de Ingeniería Industrial en la sede interuniversitaria de la Juela de la UCR y participaron en la jornada de exposición de proyectos realizada en la sede central Rodrigo Facio. Tenemos proyectos de ingeniería y manufactura y también de calidad, tenemos proyectos de simulación, proyectos también que son de diseño de producto y por supuesto también de automatización y robótica. Por lo tanto entonces hay una buena muestra de todos los campos del saber y profundización de la Escuela de Ingeniería Industrial. Se presentaron 50 proyectos y participaron 175 estudiantes de Ingeniería Industrial provenientes de la sede Rodrigo Facio y las sede regionales. La apertura de la carrera de Ingeniería Industrial en la sede de Occidente en San Ramón y la sede interuniversitaria de la Juela es de gran beneficio para los jóvenes de estas zonas, porque se requiere cada vez más profesionales especializados en este campo por las actividades económicas que se desarrollan. En estos momentos la zona occidente es el polo de desarrollo de Costa Rica, o sea tenemos la zona de Coyol, la zona de Alajuela, que es donde está el centro industrial del país y por ende entonces se complementa muy bien con la sede occidente. Estamos formando ingenieros que básicamente están destinados a esos lugares. El Green Block usa como materia prima la granza de arroz. Estos tres jóvenes crearon el proyecto en el curso Diseño del Producto, con el fin de que sea un material de bajo costo que aproveche también el desecho de la industria arrocera. Todo el proceso es meramente manual y es propio de nosotros. Hicimos un molde de madera, que el mismo fue el que realizamos el blog. La mezcla la hicimos nosotros en base a seis pruebas. Las pruebas lo que hacían era que íbamos cambiando las partes del blog común, que es piedrilla, arena, cemento y agua, por la granza. Lo que hacíamos era que cambiamos la piedrilla por la granza, lo que hace que se aligere un montón el peso. Esta exposición es un espacio para que los estudiantes de las tres sedes de la UCR donde se imparte la carrera compartan sus experiencias y la formación recibida con los mismos estándares de calidad. También esta exhibición es la antesala al concurso del Roboty Fest, donde participan proyectos relacionados con robótica y fabricación cognitiva.